La campaña en contra de la violencia escolar de Noticiero Benevisión fue reconocida en Cumaná durante una de las charlas realizadas por nuestra compañera Elianta Quintero y que se extiende por todo el país. En el evento participaron docentes y alumnos de alrededor de ocho colegios de Cumaná entre públicos y privados. La productora y conductora de la sección acoso escolar Elianta Quintero fue reconocida con la orden Libertador, máxima distinción que otorga la unidad educativa que lleva el mismo nombre. El amor se siente llena de satisfacción porque siempre nos ha llamado la atención esta sección de Benevisión, por eso nos unimos a esta campaña. Mi reconocimiento a Elianta Quintero, por supuesto, porque la considero el ícono de esta campaña y a Benevisión porque necesitamos muchas secciones como esa. Quintero ratificó nuestro compromiso a favor de una sana convivencia. Estamos haciendo este trabajo de hormiguita intentando justamente generar la conciencia necesaria para que despierten los corazones de profesores, alumnos, padres, representantes de manera que podamos hacer de nuestros niños unos hombres felices, que creo que esa es la meta final. Durante el 2015 nuestra campaña continuará recorriendo el país llevando nuestras charlas a favor de los valores y ratificando nuestro mensaje al acoso, ¡sácalo del juego!